De organismos multilaterales han pedido sobre las deportaciones que con toda razón está haciendo y seguirá haciendo el gobierno dominicano. Yo lo que le puedo decir de aquí es que la irresponsabilidad de los que no han actuado no se le puede pedir que la suma la República Dominicana. El señor Presidente de la República ha manifestado en diferentes ocasiones con hecho que está muy cerca de los guardias y de los policías. Ha visitado casi todas las unidades mayores del Ejército de la República Dominicana, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional. Está aquí hoy inaugurando este destacamento. No se puede ir en blanco. Escuchemos al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Muchas gracias, General Fernández Onofre, Comandante del Ejército, General Camacho, Subcomandante, General Pérez de la Segunda Brigada, los demás oficiales que nos acompañan, nuestro ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio, nuestra senadora Ginette, nuestra gobernadora Clarissa, vice-ministro Igor, nuestra alcalde chiquita de aquí de Inver, que no tiene nada de chiquita, y nuestro diputado de la circuncrición 1, Johnny, y a los demás que nos acompañan en el día de hoy. Yo quiero resaltar aquí dos temas. El primero es que puedo decir, a casi tres años de gobierno, que las Fuerzas Armadas de hoy son muy diferentes a las Fuerzas Armadas que nosotros encontramos. Tanto en el tema de los salarios, que lo hemos casi duplicado, lo hemos mejorado en todos los órdenes, en las infraestructuras físicas, que también prácticamente hay un 80% de ellas que la hemos mejorado para darle dignidad como se merecen nuestros soldados, dignidad cuando estén durmiendo, y estando y defendiendo nuestra patria. Y la verdad es que cuando uno viene en este recorrido que estoy haciendo por Puerto Plata, dice, vamos a inaugurar una obra de 25 millones. Esto era similar, quizá esto hubiese costado el doble o el triple, en otras ocasiones, pero fíjense cómo, cuando se administra con honestidad, estas instalaciones y el dinero rinde, que es lo que nosotros hemos dicho, el dinero rinde y por eso vemos inversiones que no creemos que se hacen, y mucho menos del gobierno con los fondos. Así que felicidades al general Fernando Nofre, a todo el equipo, a todo el ejército, del cual nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos de ser la base y la defensa de nuestro país y de nuestra democracia. Finalmente, quiero referirme a algunos pronunciamientos que representantes, no todos, pero representantes especializados de áreas especializadas, de organismos multilaterales, han pedido sobre las deportaciones, que con toda razón está haciendo y seguirá haciendo el gobierno dominicano. Yo lo que le puedo decir de aquí es que la irresponsabilidad de los que no han actuado no se le puede pedir que la suma a la República Dominicana. Que actúen con responsabilidad como debieron actuar. Si están preocupados por los derechos humanos, tienen que preocuparse por todos los problemas que están sufriendo las personas y los ciudadanos pobres de Haití que se le están afectando los derechos humanos, no aquí ni en ningún otro sitio allí en Haití. Por lo tanto, que no le pidan a la República Dominicana que renuncie a sus derechos y además a aplicar su constitución. Y en las próximas semanas, esa comisión de partidos políticos, de miembros de la sociedad que nosotros estamos trabajando para tener una política unificada en relación con los temas de Haití, se va a pronunciar sobre cada uno de estos temas. Pero que quede claro que la política migratoria de la República Dominicana solo la hacen los dominicanos y por el interés de los dominicanos. Muchas gracias. Bueno, en estos momentos el señor Presidente de la República, el Comandante General del Ejército y la línea presidencial van a proceder a acompañar al señor Presidente para la siembra de un árbol en este destacamento. Los demás invitados especiales, los amigos de la prensa, esperan a una distancia prudente para dar espacio para que el señor Presidente de la República inaugure, sea la construcción o el remozamiento de una estructura digital. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias.